La Unidad Nacional del Adulto Mayor celebró el 10º Congreso de Mujeres Valientes en Esperanza y Paz con más de 200 féminas de la tercera edad para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Más de 200 mujeres han sido traídas el día de hoy a este lugar para poder celebrar junto con ellas todos esos avances en nuestros derechos, ese reconocimiento que tiene la mujer a lo largo de su vida, en la formación con sus hijos, pero en la realización personal sobre todo de ellas mismas como mujeres en este país. Estas señoras reciben atenciones en todos los ámbitos sociales, en salud, economía, bienestar social, créditos, entre otros beneficios para vivir dignamente. Esta hermosa mañana, en este día, que celebramos el Día Internacional de la Mujer con esa fuerza, con esa alegría de las mujeres victoriosas, las mujeres nicaragüenses, que nos caracterizamos por ese gran amor, el emprendimiento, la fuerza de salir adelante y el ejemplo está aquí en nuestras adultas mayores, que con alegría, con fe y esperanza hoy hacen este encuentro para festejar este importante día, festejando también la restitución de sus derechos. Cada día se trabaja por seguir garantizando ese bienestar y ese trato digno a nuestros adultos mayores. En esta actividad estuvieron presentes autoridades del Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Familia, Unidad Nacional de Adultos Mayores, entre otros. Sinaia Espinosa, TV Noticias.